Es una felicidad enorme que al final de... porque además yo me enteré de que habíamos sido líderes absolutos de la franja en verano, que me mandaron un resumen y tal, y dije, ostras, que bien nos ha ido. Yo sabía que habíamos hecho más audiencia que el resto de las ocho temporadas y la verdad es que no hemos parado de subir, así es que estoy feliz, claro. Este año hemos fichado a Dani Rovira, que va a hacer la sección de Amores Perros, donde le va a dar una segunda oportunidad a perros que han tenido mala suerte para que tengan una familia que los acoja y que les den el cariño que un perro siempre te va a dar a ti, o sea, que al menos seamos justos con los perros y con la forma de amar que tienen los perros hacia los humanos. Ana Morgade va a hacer Google, va a googlear a las estrellas, a los famosos, esto que todo el mundo hace en la intimidad de ver qué dice de ti Google, pues lo vamos a hacer en público para reírnos un rato y pasar un buen rato con el invitado que venga ese día. Y luego Manolo Sarriá va a ser el sustituto oficial de todas las secciones del programa con un pequeño problema y es que él no sabe hacer magia, no sabe hacer ciencia, no sabe hacer arte salobestia y se va a tener que enfrentar a esto sin saber muy bien hacia dónde va la sección. Va a estar Sergio Busquets, Imanola Arias y Kim Gutiérrez y Tim Robbins y Benicio del Toro. Estos van a estar la primera semana, la segunda semana me acuerdo hasta el lunes, que el lunes está Dani Rovira y luego mi memoria alcanza a Hugh Jackman, que le tenemos en torno al día 20 más o menos, pero ya me pierdo. Yo creo que llamó mucho la atención la entrevista de Isabel Presler, porque hacía 20 años que no salía en televisión y eligió el hormiguero para hacer su entrevista. Yo quiero que le vaya bien a él y quiero que me vaya bien a mí. Trabajamos en la misma cadena y yo no quiero que a la persona que está en mi misma franja le vaya mal, yo quiero que a todo el mundo nos vaya bien. Y que nos vaya bien no es ganar, que nos vaya bien es que no nos echen. Pues sin duda que nos vaya igual de bien que la novena. Yo con esto me daría con un canto en los dientes. Gracias por ver el video.